¿Qué pasó mis amigos? Bueno, como tú ves en el título del video, vamos a estar haciendo lo que es comparativa de lo que es calidad del video, pero también lo que es estabilizador, de lo cual carece definitivamente el teléfono LG V30 solamente disponible en resolución de 1080 a 30 marcos y en 2K pero queremos hacer la prueba en la máxima calidad de grabación que ofrecen estos dos teléfonos, lo que sería 4K todo este video que tú estás viendo ha sido subido en 4K incluyendo la cámara que estamos utilizando para la intro que es una GoPro vamos a utilizar el teléfono S8 Plus y el LG V30 el S8 Plus si ofrece el estabilizador, si no me equivoco en todas las resoluciones pero aparte de lo que es el estabilizador, que por cierto no lo vas a ver activado en el LG V30 porque no lo ofrece en el modo de 4K vamos a estar probando lo que es el autoenfoque para que ustedes se den cuenta que el autoenfoque en el LG es pésimo por no decir basura así que comencemos con la prueba ok, comenzamos aquí con el S8 Plus como tú ves estamos caminando en la arena, lo cual lo hace más complicado y a pesar de eso yo me puedo dar cuenta que en la pantalla del teléfono está súper, súper estabilizado pareciera como si estuviéramos volando un drone vamos a poner una pequeña conchita que nos encontramos aquí en el frente para probar lo que es el autoenfoque y como tú ves está muy bien enfocado en la conchita y la parte trasera desenfocada ok, ahora comenzamos la grabación con el LG V30 vamos caminando aquí en el mismo área sobre la arena vamos a probar lo que es el autoenfoque con la misma conchita ahí parecerá que agarró el enfoque lo quitamos volvemos a poner y ahí parecerá que sí lo agarró ok, otra prueba ahora con el S8 Plus vamos a acercarnos al poste ese que se ve ahí voy a caminar un poco más rápido y enfocamos en la parte de arriba del poste estamos caminando bien rápido muy bien enfocado ok, repetimos la prueba ahora con el LG V30 caminando bastante rápido enfocamos aquí ok ok amigos, la siguiente prueba estoy aquí parado en un sitio, no me voy a mover simplemente voy a poner la conchita en frente de la cámara ahora varias veces la quito y la pongo para que probemos lo que es el enfoque estamos utilizando ahora mismo el S8 Plus aquí va como ustedes ven rápidamente adquiere lo que es el enfoque sin ningún problema ok, repetimos la misma prueba ahora utilizando el teléfono LG V30 vamos a pasar entonces a poner la conchita en frente varias veces ahí no se está enfocando tampoco se está enfocando como se dan cuenta no agarra el enfoque en lo absoluto ahora que la muevo es que agarra el enfoque es extremadamente mucho más demorado e inclusive prácticamente diríamos que solamente ha funcionado una sola vez ahí ahora funcionó nuevamente ok amigos, otra prueba aquí ahora utilizando el S8 Plus voy a tratar de correr hasta donde está este poste de luz que está enfrente mío para que probemos lo que es el estabilizador voy a tratar de poner la conchita en frente lo más rápido que pueda ok ok, repetimos la prueba ahora con el LG V30 aquí vamos ok amigos, ahora estoy yo en frente de la cámara voy a ir caminando un poquito hacia adelante probamos el estabilizador voy a poner lo que es la conchita en frente a ver si se enfoca en la conchita vamos caminando relativamente rápido y debe desenfocarme a mí nuevamente ok amigos, haciendo la misma prueba con el LG V30 ahora mismo vamos a caminar relativamente rápido ponemos la conchita en frente nuevamente ok mis amigos, yo creo que tuvimos suficiente con eso ahí tenías lo que era una prueba de calidad debido en 4K también probando lo que era el estabilizador y probando también lo que era el autoenfoque en el LG V30 y el S8 Plus como ustedes se dieron cuenta definitivamente en estabilizador wow, el S8 Plus hace un trabajo increíble aparte de eso el autoenfoque es muchísimo muchísimo más efectivo prácticamente yo diría 99.9% efectivo ningún momento falló en cambio como ustedes se dieron cuenta cuando estamos haciendo la prueba con la conchita el teléfono detenido definitivamente prácticamente el LG V30 no se enfocaba en ninguna ocasión así que en términos de autoenfoque y estabilizador totalmente el ganador sería el S8 Plus el LG V30 lamentablemente solo te ofrece el estabilizador en 10.80.30 Marcos y en 2K vamos a estar con más videos chau chau